Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ahora vámonos a Texas, en Estados Unidos. Allá se registró otra balacera. Tres personas murieron, un policía y un civil, y así, y el atacante, perdón. Las autoridades informaron que el homicida, identificado como Thomas Caffal, de 35 años, disparó desde una casa cercana a las instalaciones de la Universidad del Estado, en la localidad de College Station. Otras dos personas están hospitalizadas, desafortunadamente. ¡Gracias por ver el video!